¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a Dungeons 3, en el, si no me equivoco, el decimocuarto capítulo, puede ser, donde vamos a ver qué pasa cuando la ciudad de Glotón Cerrado se queda sin alimentos, empiezan a pasar hambre. Vale, vamos a ver qué pasa, estoy por salir, bueno, esto es la puerta, lo que está dañado, vale, ¿cómo está mi ejército? Porque estoy por salir fuera, vale, creo que el tema de trampas, ¿no? El tema de trampas es que aún no lo tengo en mi puesto, voy a centrarme un poquito en el tema de las trampas, de hecho, mira que te digo que vamos a poner aquí una roca, y aquí, ¿cómo podríamos poner esta movida? ¡Hostia, aquí sería la buena! Colocar aquí una pelotilla, a ver si podemos colocar alguna pelotilla por aquí, ya sabes que me encantan las pelotillas, no parece, aquí tampoco, porque esto es todo tierra dura, no me gusta el tema. No sé cómo hacerlo, eh, la verdad, no sé cómo hacerlo. ¡Mira un... un zombie! ¿A dónde vas tan perdido de la vida? A ver aquí, aquí mismo, con los demás, ¿qué cojones? Además, ah, es que están todos ahí, míralos. ¿Dónde puede...? ¿Qué trampas podemos poner por aquí? Es que aquí hace falta mucha trampa, mucha trampa. Pues no sé, quería poner la piedra, quizás, es que tengo que ponerla en alguna zona recta, una línea recta. Pues no sé, mientras tanto, si no va a haber piedra, lo que sí que va a haber son de estas cosas de aquí maravillosas. ¡Hombre! No se puede poner. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Batalla aquí, campal! A ver. Está recibiendo bastante el Gobot este. Los zombies están muertos, jeje, por lo menos que hagan bulto ahí, ¿sabes? Vale, el Gobot ha sobrevivido, los zombies no. No pasa nada porque, mis queridos zombies, porque ahora, con estos cadáveres de aquí, debería haber más. Aquí hay otra. Eh, vamos a hacer más zombies. ¿Dónde está aquí el tema de los zombies? El cementerio maravilloso, que ya no sé ni dónde tengo aquí las cosas. ¿Dónde tengo el cementerio? ¿What? ¿Tengo un cementerio? Ah, mira, fíjate que esto ya está dudando. ¿Dónde? Ah, ¿qué es esto? Vale, vale. ¡Pues nada, hermanos! Tal cual. Eh, vienen por todas partes. Vamos corriendo para allá. ¿Por qué vienen? O sea, solamente... Ah, son dos hostias, entonces nos quedan todavía dos envíos. O sea, estos tres, aunque sean tres mulas, realmente cuentan como un envío. Entiendo. ¿O quiero entender? Mira los Gobot. Hostia, los Gobot me encantan. Vale, vamos a acabar primero con estos de aquí arriba. Luego vendremos para atrás a por los otros. Y estos finalmente, que son los que más les cuesta llegar, ¿no? Iremos a por ellos. ¡Eh, ya está la serpiente aquí, tío! Vamos a ver, hermana. Eso es. ¡A por ellos! ¡Ay, bruja! Ahí está. Primero, primero, mira. ¡Bolding Block ahí a la mula! ¡Coño! ¡Uh, madre mía, el palizón! Es que ya te lo digo yo. Venga, vamos a avanzar un poquito a eso, ¿eh? Y cuando se acerquen... ¡Palizón! Lo tenemos. Ah, pues no, mira, ha contado como uno. Vale, vale. Sí, 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 lo he dicho como unos 50 veces. No pasa nada. Vamos a acabar con estos que da tiempo de sobra. Y finalmente a por estos otros. Voy a intentar acabar con todos. Yo creo que nada más acabando con otro más, yo creo que ya nos dará la vida. Que es que casi no me han hecho ni daño. Que es una pasada. Venga, rapidico. Además de aquí ya apoyemos el otro. Pues que no va a llegar ni uno. Excepto uno que nos llegó de los primeros. Día de la paga. Día de la paga. Por los demás, madre mía. Yo no sé por si no habría llegado ni uno. Eh, what? Maravilloso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que ardan! Vale, igual ahí nos hemos pasado con la maldad. En fin, todavía no se me ha olvidado lo de los dedos de Elfa Oscura. Pero quizá podríamos haberlo resuelto de otro modo. ¡Calla y mira el fuego! Talia se sentó a observar la caída escena. De vez en cuando se oía algún grito a lo lejos. Pero pronto se difuminaron y lo único que se escuchaba era el crepitar del fuego. Bueno, además de los rugidos de las criaturas del mal vil, claro. Cuando quedó satisfecho después de saquear e incendiar, el ejército del mal conquistador reanudó su marcha. Oh, pues es una pena. Yo pensaba que teníamos que acabar luego a nuestro modo. O sea, teníamos que atacar la fortaleza. Pero no, es automático. O sea, una vez acabas con todo, los doce no me acuerdo cuántos eran. Es automático. ¡Qué pena, tío! Bueno, bueno. Además me quedaban puntos en el mapa por destruir y conquistar. Pero bueno, no pasa nada. ¡A la siguiente! ¡El cruce! ¡El cruce! Seguido por Thanos, el ejército del mal autoritario seguía avanzando hacia su objetivo. Aunque para ello necesitaría un barco. ¡Uh! ¡Pudimos chetar los orcos! Orcos piel de hierro. Y luego tenemos salón de la lectura. O sea, puedes investigar los pergaminos en el salón de la lectura para obtener mejoras de tu investigación normal. ¿Y esto qué? Bueno, tenemos un salón de la lectura. ¡Me gusta! Mira, al final no hemos hecho ni estas de estas. A ver, un segundo. Ah, evita que lleven todos. Sí, tengo cinco. Cinco, eran cinco. Pensaba que eran cuatro. La concha de su madre. Vale, vale, vale. Pero vamos a dar esto. Y los ejércitos del mal repugnante siguieron merodeando por las tierras del interior. Thanos les seguía la pista. Pero no conocía ni por asomo el auténtico destino del mal corruptor. Isla Termita. Para llegar a Isla Termita sería necesaria una flota y, como era bien sabido, el mal torpe a más no poder y sus criaturas no eran precisamente expertos en construir embarcaciones. Así pues, la horda se presentó ante las puertas de la fantástica Villalago. Los habitantes de Villalago adoraban al sol e incluso habían erigido varios templos que capturaban su luz. La luz que capturaban fortalecía a sus habitantes de un modo muy desagradable, convirtiéndolos en adversarios de lo más peligrosos. Además de eso, la luz del sol provocaba cierto exceso de fogosidad entre ellos. Unas cuantas tropas sedientas de batalla ya se dirigían a la mazmorra. ¿Qué? ¡Alarma! Vamos, criaturas del mal, preparaos para defendernos de los intrusos. Golpeadlos, rompedles las piernas, tiradles de la nariz. Sentaos formando un círculo. ¡A callar! Arrancadles los brazos, retorcedles el cuello y tiradles de los calzoncillos. La batalla comenzó en el subsuelo. Mientras tanto, los héroes de la superficie seguían tomando el sol. Ya falta poco para la noche. ¿Qué? ¿La noche? Vale. El sol se escondió sumiendo la tierra en la oscuridad. La noche había llegado a Villalago. Los adoradores del sol de Villalago sintieron un escalofrío, pues estaban acostumbrados al calor del sol. Al mismo tiempo, les invadió una gran fatiga, que hizo que los guardias del mundo exterior se quedaran dormidos. Solo unos cuantos héroes seguían en pie. ¡Excelente! Por fin el narrador hace algo útil para variar. ¡Qué desagradecida! En fin. No obstante, la noche no sería eterna y el día se acercaba rápidamente. Parecía que los días pasaban volando en Villalago. Debía de ser el aire fresco del mar. Ya no se ve el sol. Ha llegado la oscuridad. Hmm... Entiendo. Entiendo. Vale, de esto va el tema. Miren, o sea, te están regalando... ¿Deberías aprovechar la oportunidad y atacarlos ahora, mientras duermen? Uh... No creo que sea buena idea. Tengo otra sugerencia. ¿Y ahora qué? ¿Quieres volver a discutir o te ronda la cabeza alguna otra tontería de hippie que quieras compartir? Esta vez no. ¿Qué? ¿Iba a sugerir que nos centráramos en defender la mazmorra? ¿Qué? ¿Quieres construir unas cuantas defensas? Si no, nos invadirán en cuanto amanezca. Pues... No es mala idea. Pero un buen ataque es la mejor defensa. ¿What? Pero mira esta mierda que vienen por tres sitios. ¿Pero qué coño? Vale, vamos a hacer la mítica de siempre. Vamos a esquivarlo. ¿Esto qué es? Ah, mana. Vamos a hacer que den toda la vueltica, los desgraciados. Vamos a hacer esta buena... La de la vuelta del camino. Eso es. Todo lo que se pueda. Lo más lejos posible. Que luego quiero construir. Y vamos a tapar eso. Pero qué cojones que vienen de tres lugares distintos. ¡Oh, oh! Vale. Ya vemos de qué va el tema. El tema va de que durante el día la gente está muy fuegosa. Y durante la noche, pues es cuando tenemos que aprovechar para cargárnoslo. Básicamente, es eso. Bien, pues oye. Vamos a hacer esto. Vamos a... Que lo hagan ya rápidamente. Eso es. Y taparé esto porque es que si no... De aquí me... Es que va directamente a la mazmorra. Al corazón de la mazmorra. No me jodas. Tenemos. ¿Qué tropas tenemos? Dos Goblins del mal. Vale. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿El mal insensible tendría que usar el salón de lectura? Allí se examinaban los pergaminos que hacían las cosas ya investigadas mejores aún. Suena, pero que muy razonable. Nos vendrá bien toda la ayuda que podamos conseguir contra estos santurrones bronceados. Salón de la le... Eh, guay, guay. Salón de la lectura. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Puedes investigar los pergaminos en el salón de lectura? Vale. Para obtener mejoras sin que investigas aún normal. Salón de investigación. O sea. Va por cajas. Estoy viendo que aquí... Ah, coño. No se ve. ¿Y cómo funciona esto? O sea. O sea, cuando más grande hay más atriles de estos. No entiendo yo muy bien a este malo que está pasando aquí. Pero bueno. ¡Coño! Tenemos una pepita. Pero esta... Se ha excavado una sala en el subsuelo. ¡Uh, cajas! Mira. No todas las salas que aparecen en el subsuelo son malas. Aquí, por ejemplo, me encontré un montón de cajas. Bien. Para mí. Toma. Todas. Al suelo. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Vale. Ah, mira. Esto es la... Esto también había una sala. Vale. Vamos a construir más sala del tesoro. Que quiero mucha pasta. Quiero disponer de muchísima pasta. Mucho hueco para dejar pasta. Bien. Aquí hay una pepita. Ah, mira, está aquí. No, esta no es. Aquí está, mira, la pepita. Pero esta no vamos a tomarla aún. Vale, el camino está terminado. Vamos a rápidamente a rellenar esto. Perfecto. Amba, están las puertas listas. Vale, perfecto, perfecto. Eh, bien. Vale, no voy a quitarles aquí el oro. Porque si no se van a pegar aquí la vida. Vale. Perfecto. Esta va a ser la zona creepy. La zona cuidadín, cuidadín. Tenemos puesto esto. Bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Cajas? ¿Tenemos 23 cajas? Venga. Vamos a aprovechar a hacer todo esto. Lo primero. Eh. No tenemos pasta. Ah, ya le apaga. Vale, vale. Bien, perfecto. Ahora sí, por lo menos. ¿Esto está ya relleno? Sí. Ja, ja. Grandes. Vamos a dejar a esta gente aquí. Estamos aquí. Vale. Así por lo menos me quedo... Ahí va. Me quedo mucho más tranquilo. Porque, eh... Sí, me gustaría tener... Ah, vale. Eh, me quedo mucho más tranquilo. Porque solamente pueden atacarme desde aquí. Esta puerta de aquí. Investigación. Oh, mira. Esto es la mierda de investigación. Corazado de la mazmorra fortalecido. Uh, se puede fortalecer el corazón. Eh, regeneración del corazón de la mazmorra. Hostias, qué rico. Vale. Esto es... Ah, vale, vale. Me gusta. Ah, se puede mejorar absolutamente todo. Claro, aquí tenemos esto. Tenemos a Talia. Bueno, Talia es la de siempre. Más oro. Hostias. Camas de ensueño. Gracias a nuestras camas más cómodas, tus criaturas dormirán mucho mejor. Mejor la satisfacción de tus necesidades de dormir un 100%. Uh. Camas regeneradoras de bienestar. Tus criaturas de la horda se recuperan mucho más rápido al dormir. Aumenta la regeneración en la guarida un 100%. O sea, con esto lo mejoras absolutamente... Wow. Absolutamente todo. Incluso las trampas. Wow. Lanzayamas giratoria. Calentad. Uh. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Vale, por ahora quiero esto. Que no tenemos maldad porque hace falta salir a por maldad. Vale. Eh, nuestro primer punto. Cuando tengamos esto ya un poquito ya asegurado. Con las malas trampas. Saldremos a por nuestro primer pozo de maldad. Ustias. ¡Lanzayamas giratorio, Luigi! Pues podremos... Uh. Podremos un lanzayamas giratorio. ¡Sin lugar a dudas! ¡Hostia! Un lanzayamas giratorio. Ah, mira. Aquí está... Ahora es de noche. Vale. Teníamos que haber aprovechado y salir ahora. Ahora tenemos que esperar... Bueno, tenemos 6 minutos. Tenemos algún pozo de mal... ¡Uah! Es un pozo de maldad. Están por culo. Este es el más cercano. Que además destruiremos también... Este campamento de aquí. Para que no nos den demasiado por culo. Y si tenemos... O sea, tenemos enemigos... Tenemos fuerzas. Acabaremos con estas dos también. ¡Uuuh! ¡Hostias! Esto es grande, ¿eh? Esto es grande, amigo. Encima creo que sí. Venimos por aquí. Tenemos un pozo de maldad. Ah, pero está por arriba. ¡Bum! Podemos avanzar. Ah, mira, si hay una piedra. No pueden pasar. ¡Ja, ja! ¡Qué pintados! ¿Esto qué es? Vale. Oh, aquí tenemos... Madre mía lo que tenemos aquí. Aquí vamos a disfrutar mucho. Además, voy a ir con la calma del mundo universal. Voy a ir con muchísima calma. Y vamos a disfrutarlo. Muchísimo. Dale a las cajitas, dale. De hecho, no sé si tenemos espacio para construir la movida más de estas de las cajas. Eh... Esto no, por favor. Esto. Con tu saldo de cajas. Tenemos para... Otro. Ah, no, no, no. Esto. ¡Tenemos para otro! Lo que pasa que... Poco espacio para luego para almacenar cajas, ¿verdad? Quiero mucho espacio para cajas. Eso es. ¡Vamos, mis chiquitines! ¡Je, je, je! Me encanta esta gente. Que no son minions. Son ninios. Ahí. Coge las cajas. Y las dejas en otro sitio. Ahí mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Igual hasta tenemos una beta... De oro. No. ¡Sí! ¡Tenemos beta de oro! ¡Woo! La tenemos. Perfecto. Eh... Vaya, está haciendo esto. Por favor. Por favor. ¿Tenemos pasta? Bien, sí. Estamos sacando pasta. Bien, bien, bien. Tenemos a la vista tres betas. Lo que pasa es que esta beta de aquí la tenemos un poco jodida. A no ser que... No. Está jodida. Y voy a decir, a no ser que hagamos este camino por aquí o lo que sea. Y la cojamos. O pasemos el camino por el otro lado. Que también se puede. Vamos a dejarlo por ahora, sí. Eh... Vamos a seguir construyendo. Vamos a terminar esta construcción. ¿Verdad, compañeros? Listo. Esta es la beta, ¿verdad? Es la beta. Vamos a hacer muchísimas cajas. Muchas, muchas, muchas. Tenemos un huevo de cajas, pero vamos a hacer muchas más. A ver, ¿qué más podemos construir? Eh, tenemos 150 de maldad. ¿Y esto no nos da para las nagas? Sí, nos da para los nagas. Oye, quiero nagas ya. Ah, claro. Me estaba fijando en esto. O sea, no seré imbécil por un casual. Tenemos nagas. Los nagas muy importantes, oiga. Ya sabéis lo que me gusta a los nagas. A ver dónde va a caer. Ahí está. Ahí está. Y nada, no tenemos puestos de maldad, con lo que tenemos que salir fuera. Ven aquí. Eh, guapetón. Guapetona, perdón. No. Coge. Ven aquí. Te tengo. Aquí estás. Bien, bien. Luego estas puertas se pueden cerrar para que no puedan pasar, pero no merece ahora mismo la pena, para nada. Oh, cómo va a molar esto. Tenemos sitio... Bueno, esto va a ser milagroso. Vamos a hacer que se hagan mucho, mucho, mucho daño. Cuanto más daño, mejor. Mazo de pinchos. Uy, el día de la paga tiene mala pinta. ¿Cuánto gasto de día de la paga? 220. Venga, bueno, está bien. Está bien. Quiero probar... Eva, quiero probar esto, eh. Tiene pinta de ser muy cheto. Y esto, además, lo podemos poner... Es aquí mismo. Cuando tengamos pasta, lo poneremos ahí mismo. Incluso podemos poner dos. Aquí, más aún, porque... Viene la mala gente. Incluso aquí una pelotilla. Fíjate lo que te digo. Encontrarse una pelotilla así de frente tiene que ser brutal. Mira, los que grandes que sois, joder. Vale, pues yo qué sé. Ahora que tenemos bastante... Bueno, los pinchos, aún faltan los pinchos aquí por poner. No sé cuánto podría costar esto. Cinco cajas. No tenemos cajas todavía. Una caja más. Pero va a molar mucho. Venga, tres están muy bien. Lo que sí debería coger... No sé si hace falta maldad para esto. No. Mucha pasta sí, pero maldad no. Minions. Necesitamos coger muchos minions. Muchos minions. Muchísimos. Eso es. Cinco cajas. A ver. Hostia, lanzallamas. Míralo, qué mano. Qué mano. Qué mono. Aquí, que aquí vienen dos. Lo metemos. Qué coño. Eh, aquí hay otra. Hay otra pepita. Tenemos cuatro a la vista. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que casi ha terminado. No entiendo. Ah, el día. El día casi ha acabado. Vale, pero no. Esperaremos a la siguiente noche. Mientras nos vamos a chetar aquí como podamos. Como cabrones. Vamos a ir también abriendo por aquí zona. Quiero recoger todo este oro de aquí. Vale. Vamos a chetarnos primero antes de salir. Eso es. Y empezar a construir también cosas. Más salas. El tema de los muertos vivientes. También no importaría tenerlo. Lo que pasa es que ahora necesitamos maldad. ¿Verdad? Ah, no. Si es con oro solamente. Bien, 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 bien. Ah, esto ya lo tengo. Lo tengo. ¿Esto es un pergamino? Bueno, a ver, si tú lo dices es un pergamino. Venga. A tu pueblo. ¿Dónde está? ¿Lo he puesto? Mira. ¿Están haciendo algo? Ah, claro. Ostias. Claro. Porque tengo que darle yo a investigar. No ser imbécil. A la hora de... Aquí. Aquí tengo que darle yo, claro. Ah, amigo. Y como funciona con maldad. Tendremos que esperarnos un poco más. No pasa nada. Quiero... Tenemos mil. Lo que pasa es que tenemos enseguida... Quiero construir la sala de los muertos vivientes. Eh... Para empezar a sacar zombies. Hostia. Hostia, pues con la tontería me estoy quedando sin espacio, ¿eh? No tenemos mucho espacio ahora que lo veo. Ja, ja, ja. Podría construirla aquí mismo. ¿Qué cojones, no? Ja, ja. ¿Cómo andamos de pollos, por cierto? ¿Dónde están los pollos? ¡Wow! ¡Hostias! Vale, vale. No, hace falta muchos pollos. Vamos a empezar a sacar pollos. Hostias. No me había fijado si tenemos poquísimos pollos. Venga, venga. A sacar pollos. Aquí a lo loco. Venga, va. Esto también se puede quitar. ¿Qué co... Esto no hace falta para nada. El mal obsesionado con las excavaciones había descubierto una sala subterránea con un pergamino. Había que llevarlo cuanto antes al salón de lectura. Ya está ya. Pues muy bien. Han entrado enemigos en la manzora. ¡Mira que vienen! Ja, ja. Esto está sin preparar. Vale, es una novicia. Cuidado que están chetos, ¿eh? Cuidado que están chetos. Hostia, esto está todo sin preparar todavía. Muchas cajas. Es que esto va muy lento. A ver, tengo aquí esto. Pero es que va muy lento, ¿no? Debería intentar construir dos. ¿Qué te parece? Venga, que vienen. Je, je, je. Primer combate. Vamos a ver qué se cuece de esta gente. A ver si están chetos o no. No, yo... ¡Uy! Sí que llega. Ja, ja. Y encima los atontas, ¿sabes? A ver si ganamos experiencia. Que no mueran. Ni chiquitines. Coño, ya meten, ya meten. Madre mía. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Ya meten, ya. Madre mía. A ver si podemos tener ya esto si aprovecho esos cadáveres. Lo que no sé dónde construirlo, por cierto. Eh... ¿Dónde? Aquí mismo. Venga, si esto tal, solamente va a ser para zombies. Nada más. Ahí vamos a ir. Eso es. Vete curando, vete curando. ¿Y dónde están estos...? ¡Hostias! ¿Los cadáveres? Por aquí andan, ¿no? ¿No había otra? Otro cadáver por aquí. Ah, me he volado por aquí. Míralo. Me voy bien. Eso es. Cuidado que vienen. Con esto ya tenemos zombies. Ven pa' aquí, bonitos. Ven aquí, viejas. Ven aquí. Guantazo. Toma, chaval. Esto sí que lo ha pillado, pero bien. Uy, palizote. Palizote. Vale, tenemos otras dos. Para hacer zombies. Mira, mira, mira cómo está haciendo zombies. ¡Qué grandes! Ya salen. Ya salen. ¡Uh! Ya salen mis maravillosos zombies. Venga, vamos a terminar toda la zona. ¡Míralo! ¿Cómo pueden ser tan grandes los zombies? La verdad es que tenía que haberlo construido aquí. Y me hubiese sido mucho más cómodo. Además, todos los cadáveres habrían venido aquí, ¿no? Digo yo. Y es que igual todavía estoy por hacerlo, ¿eh? ¡Vienen más! ¡Vienen más enemigos! ¡Vienen más! Bueno, mientras vengan así poco a poco, pues bien, ¿no? Ni tan mal. Muy bien. ¡Todos aquí! ¡Uy! Cuando empiecen a colocar ya las trampas, esto va a ser mejor. ¿Qué tenemos? Pinchos. Que empiezan a venir los pinchos. Vale, cuidado que este ya es guerrero. Este ya es macheto. Por lo menos no se van a poder curar. No hay maga. ¡No! ¡Tortazo! Bueno, sí, ha funcionado. Perfecto. ¡Palizote! Me encanta porque es atonto y lo empiezan a salir de aquí todo Cristo en plan palizote. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, palizote! Vale, pues estoy sobreviviendo bastante bien. Siguen sin subir niveles. No me pasa nada. ¡Hala! ¡Más zombies! ¡Hala! ¡Señora, señora! Bien, pues sí, sí, estoy... Es que... Sí, sí, sí. Es que estoy por hacerlo ya. Aquí va a haber un montonazo de zombies. ¡Zona zombie! ¡Mola! Estoy pensando que igual me los intentan romper a los zombies. ¡Es que son muy grandes, tío! ¡Me encantan los zombies! Y es que encima suben niveles. Aunque mueran y vuelvan a salir, suben niveles, tío. Al final con la tontería van a estar chetos. ¿Sabes? Las arañas se han esparcido por el subsuelo. Vale. Vale, vale. Eh... Arañas. Muerte a los héroes. Venga, va. Eh... Matamos arañas. Cuidado, no... Hay muchas, eh. Dejadme echar un vistazo. La cosa va bien. ¡Hostias! Trate. ¿Cómo han recibido tan... Ah, es que son chetas también. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Hay una mega araña? ¿Ah, que tiene nombre? No. ¡Italia, hermana! ¡Hostia, la araña del mal! Aquí queda... Ah, vale. Eh... Esta mierda. Vale, vale. No seáis inoportunos almas de cántaro. Todo es pa' aquí. Venga. Guapa. A ver... ¡Toma! Es que los dejas... Jodidís... Los dejas jodidísimos, eh. Con la tontería. Cuidado con el guerrero. Vale. Uf, uf. Cuidado, eh. Cuidado con el guerrero. Vale, pues ya están. Seguimos cogiendo de toda esta gente. Vienen de dos en dos, por lo menos. Muy bien. Vamos a trasladar el cementerio, nunca mejor dicho. Estoy viendo que hemos conseguido... Otra pepita, tío. Pero... Uh, qué buena. Qué grande. Será por pepitas que tengo aquí. Esto va a ser gozoso. Vamos a ir construyendo el cementerio. Y a trasladarlo. Y creo que aquí voy a construir otra máquina de trampas. Porque esto es... Esto es impracticable, tío. Impracticable. ¿Qué tenemos? Vale, vale. Mismo yo. Eh... Tenemos... Basta para más... Minions. Por favor. Necesario. Obligatorio. Y luciferino. Muy bien. Hay enemigos en la mazmorra. Qué pesados al mazmorra. Bien. Eh... Más... Zombies del cemento. Aquí. Perfecto. Y ya de paso, pues yo qué sé. Voy a ir cogiendo esto también. ¿No? ¿Estáis curados? ¿Cómo andáis? Ahí estáis de puta madre. Muy bien. Uy, ¿he cogido a alguien? Sí. Los zombies. Venga, que ahora se animan con tres, eh. Cuidado. Pero no salga... Pero no seréis imbéciles. Pero... No, no me lo creo. No, no me lo creo. No me lo creo. No, no me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo, tío. Puta gente retrasada. ¡Esto! Bueno. Si se nos muere uno, pues oye, lo que hay. ¿Están muertos? Vale. Menos mal, tío. Pero cómo... No se puede hacer las cosas tan mal. Ah, que vienen más. Pero es que vienen, pero es que... No, pero ¿qué hacéis? Estáis haciendo muy bien. No, tío. No. Tío. Dios, que te odio con toda mi alma. Qué malo estáis haciendo todo, por Dios. ¡Hala, aquí, conos, aquí, de todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienen hambre? Madre mía. Tú, pero estás haciendo, pero muy exageradamente mal. ¡Cabrones! Muy mal, muy mal. A ver, cementerio... ¡Ah, vale! Cementerio tocho. Parece que no ha muerto ninguno, ¿vale? Así que, por ahora, bien. Tenemos hasta aquí todos los zombies. Vale, aquí los zombies... Va a haber un pequeño problema, porque vamos aquí a eliminar esto. Espero que no se vayan los zombies. A ver, vamos a ver qué pasa. ¡Ay, Dios mío! Vale, hemos eliminado esto. Vamos a quitar esto también y esto también. Y aquí vamos a construir otra máquina de estas. Vale, perfecto. A ver, cabrones. No me salgáis... Tonto la vas. Estoy por cerrar esta puerta. Fíjate lo que te digo. Pasa que si la cierro... ¡Eh, aquí hay un cadáver! Hay tres. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! Hay que darle esa mano, tío, porque me había tanto la vas. Cuidado con esta, eh, fa, que está muy cheta. Estaba cheta. Vale, ya está. Cogemos... Esta buena gente. Hostia, es cuatro, eh. Y aquí, venga, a lo loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me encanta el tema de los zombies! Lo que pasa es que son bastante débiles. Son muy débiles, pero... Imagina que cuando más tengamos... Además, creo que estos no cobran día de la pagas. Pues no estarán rotísimos por un casual. A ver, vamos a hacer esto de aquí también. Creo que no... No tienen día de la paga. Creo que no. Sutilizador... Otro por aquí. Vale, habéis oído, ¿no? Vamos a darnos un pateo. Por aquí. ¡Coño! ¡Cabrones inoportunos de mierda! Pero... ¡Ah, es que aún está el sol! ¡Aún está el sol por la mañana! ¡Sale el sol! Vale, estoy muerto. ¡Hola! ¡Pero qué putos inoportunos de mierda, cabrones! Pero no es para... No, 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 no. No, no. ¡Hola! No, 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 no. No te creas que no lo sé. Pero muy mal hecho. Es muy mal hecho esto. Madre mía. Vete curando, hermano. Cierra esto. Que no me fío nada. Qué putos inoportunos. A ver, cuando hacemos esto... Se está haciendo de noche. Ahora sí, cabrón. Ahora sí. ¡Yipi! ¡Ah, qué majo! Ah, claro, que cerrado y no puede salir. Ven aquí, anda. Ahí mejor. A ver. Venga, ahora sí. Ataca. Ataca. Están muertos. De un golpe han muerto los dos. Pues así se hace, oiga. Así se hace. Cuidado que esto se está empezando a agotar, eh. Lo que... Mira, ¿sabes qué os digo? No, espera, espera. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ir con la calma. Vamos a darle al pause. Y vamos a dejarlo aquí. Ya habíamos 34 minutos que no están nada, nada mal. En el siguiente capítulo vamos a intentar conseguir este pozo de maldad y destruir estos campamentos. Por supuesto, tenemos 11 minutos y 20. Yo creo que está bastante bien de tiempo. Está muy bien. Así que intentaremos. Vale, pues espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen like. Recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada, un fuerte abrazo. Y que os den. ¡Gracias! ¡Gracias!